Las mañanas vibran con nuestra compañía Mañanando con estilo, la mañana se llenara de color Risas y sonrisas, no hay mejor despertador Magazine Mañanando Hola, muy buenos días a los televidentes y seguidores que están conectados en este momento con Mañanando Gracias por estar ahí, por madrugar con nosotros para enterarse de todos los temas interesantes que les tenemos a ustedes para hoy hoy martes de salud y primero voy a saludar a mis compañeros compañeritos, buenos días Alin, buenos días Buenos días Yanita, buenos días Javi y buenos días para todos bendecida mañana espero se hayan despertado con la mejor actitud a tener un día muy pero muy productivo y bueno nosotros ya nuevamente en nuestro set con muchos temas interesantes con otro día para aprender ¿Cómo estás Javi? Hola Alin, buenos días Yanita, buenos días muy bien, gracias a Dios como siempre bendecido por él estoy aterrado de lo bendecido que estoy yo siempre me levanto y digo Dios mío ¿Será que merezco tanto? Sí, a lo bien es que uno tiene que ser sincero y entonces dándole gracias todos los días a él y gracias a ustedes por supuesto que nos acompañan día a día desde diferentes partes del país y del mundo entero porque nos ven que día me puse a revisar de dónde nos ven y nos ven hasta la conchinchina tenemos doradenses en todos lados entonces gracias a ustedes porque sacan ese ratico y se conectan con nosotros a través de las redes sociales están pendientes nos saludan nos hacen los comentarios entonces eso nos llena como de motivación para estar aquí día a día oye extrañando a John ¿Se fue para donde el doctor Manotas? Sí, está el doctor Yo sí, lleva mucho tiempo sin ir Sí, le tocaba antes de que empiecen ahorita a carnavales porque si no después no puede salir pero sí Javi lo que hice es cierto nos venden muchas partes de hecho lo vivimos el fin de semana que tuvimos eventos incluso en horas de la mañana muy temprano que era un domingo que uno dice bueno un domingo que está lloviendo la gente bueno los que estamos inscritos y los que vamos a ir la carrera bien vamos pero los que no están en la casa pues seguirán durmiendo no, estaban ahí conectados pendientes de lo que transcurría en la carrera y en la noche anterior en el festival de la hamburguesa nos hizo un día espectacular para correr yo corrí muy tranquilo muy relajado pero en la casa de la habitación a la cocina de la cocina a la sala y esa fue la maratón que él hizo el domingo mucha gente muchísimo presionante muchísimas personas yo creo que llegaron a pensar que no iba a ir gente inclusive hubo gente que no alcanzó a ir porque yo tenía amigos que iban a ir no es que la lluvia no alcancé a ver el mensaje que ya lo habían puesto a las ocho y media no alcancé a ir bueno será para allá inclusive así que hubo gente que no fue había más de casi tres mil personas asistieron a ese evento y pues de todas las edades que era lo más agradable así es y bueno eso es lo que esperamos ahorita durante toda esta semana que sea muy masiva la participación en todas las actividades que más adelante estaremos mencionándoles a ustedes para que no se vayan a perder ninguna ninguna de los eventos de las actividades que se van a desarrollar durante esta semana jueves viernes sábado y domingo y el día lunes también hay actividades ¿qué aguardientico toma usted? ¿cuándo toma aguardientico? aguardiente amarillo ¿Alín? amarillo ¿también? y es la pelea que hay en ese momento en el congreso pero si defiendo mucho el amarillo yo no tomo aguardiente pero defiendo mucho el amarillo y ese es el por lo que tenemos ahorita el congreso el congreso está dedicado a hablar del aguardiente ¿y qué otro aguardiente pueden ofrecer? ah no es que es que ese es el boroló en Colombia hay mucho tipo de aguardiente no lo que pasa es que es por cada territorio tienen departamento este departamento tienen un aguardiente pero el aguardiente amarillo está pidiendo que lo puedan distribuir en todas las partes donde no está llegando o sea en Colombia está llegando en un 30% de pues que puede tener la cobertura caldas pero ellos quieren llegar al 70% o sea a todos lados es que es más fácil conseguir una botella de aguardiente amarillo en Houston Estados Unidos que aquí que allí en la vega Cundinamarca por decirlo algo inclusive en Salgar en Salgar no permite no porque obviamente la licorera de Cundinamarca no lo va a permitir es contrabando pero es más fácil conseguirlo en otro lado entonces uno dice bueno el territorio de Colombia que si es nacional pues que distribuyan a nivel nacional lo mismo puede ser el aguardiente de del el taparroja que es del Tolima creo que si el taparroja si el néctar de Cundinamarca o sea estamos en el territorio que vendan en todo lado y ya la gente decide que toma que hagan eso en todo lado claro yo tengo un amigo que te va a ir y le gusta el taparroja por eso o sea que vendan en todo lado porque es que para todos los gustos pero bueno esperemos a ver en que queda esa polémica por ahora un gran ventaja que tenemos los doradenses que aquí en el carnaval del río del sol obviamente no tenemos problema para comprar el aguardiente amarillo y para poderlo consumir y ya vienen varias presentaciones vienen por media por 750 por 1500 mililitros o sea vamos a tener garrafa litro yo no soy de aguardientes yo no soy de aguardientes yo no soy de trago pero el aguardiente amarillo no me disgusta oiga ojalá la licorera nos viera este comentario para que nos diera un cariñito para final de año sí pero créeme que con esa con esa polémica que hay todo eso el que no conocía el aguardiente amarillo ya porque eso es noticia nacional entonces todos los noticieros están en la expectativa de qué decisión va a tomar el congreso frente al aguardiente amarillo y salió el gobernador y en todo esta mañana lo veía yo en el canal del molusco defendiendo los aguardientes por eso entonces obvio esperemos a ver cuántos congresistas cada alcaldense está de allá ay lo soltó temprano bueno hablando de fiestas el llamado es también si se consume licor a tener cordura a no conducir si han tomado licor porque sea el más suave sea el que sea el licor cumple su función entonces guarden el carro entreguen las llaves porque casi siempre en grupo de amigos hay alguno que no toma mínimo hay uno que no toma ese se la pasa con agüita toda la noche entonces entreguen las llaves o guárdenlo y tomen servicio de taxi que muchos estarán activos ahorita en este carnaval entonces apoyemos también a los taxistas y no tanto que ponen en riesgo la vida de ellos sino la vida de terceras personas y que les voy a decir algo si usted pone a hacer cuenta le sale mucho más barato pagar un taxi una carrera póngale que por caro 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 a diez mil carrera no no póngale caro barato diez mil no bueno yo me entiendo yo me entiendo póngale por caro que pague a diez mil sí que pague a diez mil y diez mil de ida son veinte mil que va a gastar usted en transporte pero usted va a relajar pero si usted lo cojo a un guarda o un policía con tragos en la cabeza manejante yéndole viendo más eso no le tiremos a un accidente no le tiramos no solamente sólo eso cuánto vale el parte creo que es un salario mínimo más la inmovilización del vehículo más la suspensión de la licencia entonces comience a sumar la licencia son creo que son seis meses la primera vez la sacada del carro en los patios cualquier cantidad de dinero más el parte el salario mínimo es mejor invertir veinte mil en taxi veinte mil así le cobren quince mil de carrera claro treinta mil pesitos que usted sabe que está cuidando su vida está cuidando la vida de su familia y se está cuidando el bolsillo y se está cuidando el bolsillo y se está cuidando la vida de los demás porque no sabemos qué puede ocurrir porque uno no tiene los reflejos perfectos cuando ha ingerido licor a usted le ha tocado alguna vez o sea aquí no ha pasado que cumplan años tres personas de una misma corporación o de una misma empresa así aquí no en el mismo mes sí no no el mismo día pero el mismo día no 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 me ha tocado y he trabajado en diferentes empresas pero no me ha tocado hasta ahora lo veo quiero saludar muy especialmente a los amigos del consejo municipal ahí está él es gustavo guevara está cumpliendo años honorable concejal un saludo cordialísimo para usted pero también está cumpliendo años ese otro concejal se llama jorge ay usted no hay donde jorge a comer pasteles hay que las voy a llevar jorgito ahí en las palmas jorge iván ortiz ahí en las palmas unos pastoles una comida deliciosa ahí a una cuadra de nixon y también la honorable concejal maria filomena ellos tres ellos tres honorables concejales están cumpliendo años en el día para todos ustedes un saludo cordialísimo de parte de esta familia de boom televisión de mañaneando un abrazo fraternal concejales sigan haciendo las cosas bien porque la adorada lo merece maria filomena jorge ortiz y y el otro concejal gustavo dios los bendiga bravo feliz cumpleaños pero el consejo llevó a las de ganar porque una sola torta hoy una sola torta y despachados no y lo bueno es que están en receso entonces creo que se ahorraron se ahorraron bueno vamos a una pausa y ya regresamos con mañaneando en empocaldas cada gota cuenta juntos podemos hacer la diferencia en empocaldas cuenta contigo descubre los beneficios de ser parte de la cámara de comercio de la dorada en la cámara de comercio te ofrecemos capacitaciones sin costo para ayudarte a crecer y prosperar en el mundo empresarial nuestras ferias empresariales son el lugar perfecto para establecer contactos mostrar tus productos y descubrir nuevas oportunidades de negocio únete a nuestras misiones empresariales y expande tus horizontes conectándote con mercados internacionales y creando alianzas estratégicas participa en nuestras ruedas de negocio internacional y encuentra socios comerciales que te ayudarán a llevar tu empresa más allá de nuestras fronteras en nuestros talleres de innovación fomentamos la creatividad y te brindamos las herramientas necesarias para mantener tu empresa a la vanguardia nuestros profesionales están aquí para ofrecerte asesorías personalizadas ayudándote a resolver tus desafíos empresariales y alcanzar tus metas si te llegaste a interesar por alguno de nuestros programas únete a la cámara de comercio de la dorada y descubre un mundo de oportunidades para tu negocio Puerto Salgar designado municipio americano Deporte 2025 un territorio donde el deporte es más que una actividad es el motor de nuestra comunidad estamos construyendo el camino para hacer una potencia turística y deportiva en la región Puerto Salgar es de todos tu descanso es lo más importante para nosotros Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna con habitaciones con aire acondicionado Smart TV Wi-Fi y mucho más contamos con habitaciones estándar habitaciones triple cuádruples suite junior restaurante día de sol y mucho más puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas visítanos en el kilómetro 41 ruta del sol 2 sector Corán haz tu reserva al 324-391-6555 visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co Con una inversión de 750 millones de pesos estamos mejorando nuestras calles en las vías principales entrada a la dorada sector Carvajal calle décima con carrera segunda sector Codimóvil y calle décima entre carrera quinta y sexta la mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad el procedimiento incluye corte de bordes retiro de material contaminado y reposición con base subbase y el material adecuado por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio Alcaldía de la Dorada lo estamos haciendo bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Empocaldas invitamos a nuestros usuarios actualizar tus datos y pasarte a la factura digital de esta manera contribuimos al cuidado de los bosques disminuyendo el uso de papel al domicilio de cada uno de nuestros usuarios llegará la factura y con ella un volante que podrás diligenciar tienes tres maneras de hacernos llegar el volante la primera puedes llevarlo a la oficina de cada seccional en los municipios la segunda puedes enviar una foto a través del WhatsApp y la tercera puedes escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la foto juntos garantizamos la transformación digital de Enfocalda Banizales hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños nuevas historias y nuevos viajeros el aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo acercando un progreso y creando experiencias inolvidables Aeropuerto La Novia donde el viaje es sólo el principio Llegó el carnaval del río y el sol y Boom Televisión estará transmitiendo los mejores momentos carrera atlética alborada comparsas carrozas reinas válida de motovelocidad cabalgata y mucho más no te pierdas nuestros resumen cada noche del 10 al 14 de octubre La Dorada te espera con los brazos abiertos Boom Televisión el canal oficial del decimoprimer carnaval del río y el sol patrocinan Positiva la aseguradora de todos los colombianos Biojer naturalmente responsable en el carnaval Pizzería El Paisa la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad calle 11 carrera décima esquina Majuancho el lugar para disfrutar los mejores momentos platos especiales y comidas rápidas calle 11A número 1002 detrás de la escuela azúcar en La Dorada porque La Dorada enamora El cambio climático afecta la disponibilidad de agua aumentando la frecuencia e intensidad de las condiciones ambientales en Pocaldas cuenta contigo en Pocaldas de la escuela de la escuela de la escuela La Secretaría de Vivienda y Territorio trabaja por hacer familias más felices. Desde el Gobierno de Caldas estamos enfocados en el bienestar de los ciudadanos de nuestro departamento, buscando generar condiciones dignas y seguras para que las familias caldenses puedan tener una casa propia. Vivienda en Guadua, modalidad de autoconstrucción, vivienda inspirada en el paisaje cultural cafetero y mejoramientos, hacen parte de los proyectos que benefician a la población vulnerable en todas las subregiones de nuestro territorio. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la Carrera Sexta, número 1345, en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en la Dorada Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Puntos Saludable. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. En Pocaldas, cuenta contigo. Marquetería, vidrios y aluminios Y y G. Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta, número 1128, Centro de la Dorada. Llámenos al 321-775-4900. Con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios Y y G. Recibimos Neki y David Plata. Aquí estamos diciéndoles buenos días a todos los que apenas se están conectando con nosotros en nuestro magazine Mañaneando. Y diciéndoles qué bueno que hoy en este martes, martes de salud, podamos compartir con todos nuestros televidentes en esta mañana más. Javier, ¿hace cuánto no va usted a donar sangre? Venga, pero la gente estará diciendo, venga, acaban de decir que yo no estaba donde el doctor Manotas y Puna apareció. Ah, no, me soltó rápido. No le digo ni que era la bienvenida. Venga, a donar sangre, no, mucho tiempo y me siento triste, pero no es porque no quiera, sino porque por cuestiones de salud, ya la misma, uno roja, me dice, ah, ah, tú no puedes. No, no puedes. Sí me entiende, pero soy de los que me encanta donar porque una de las ventajas o uno de los grandes beneficios para el ser humano es ese, donar sangre. Hablo de beneficios en cuanto a salud, no hablo ni siquiera de los beneficios de satisfacción como ser humano y dar vida a otra persona, que eso es lo más grande, pero hace mucho tiempo. Yo nunca he donado. Nunca he donado, hoy va a ser la primera vez que va a donar, la vamos a llevar a que dones sangre. No, porque siempre que está para donar, yo tengo gripa o algo así. ¿Y ahorita tiene gripa? No. Ah, por eso, hoy la vamos a llevar. Un lulo hoy, está perfecto. Y para eso, ¿a quién tenemos hoy? A Luis Fernando, él hace parte del Hemocentro del Café, quien nos acompaña hoy y pues bueno, está listo para invitarnos a hacer ese acto de corazón, de buena fe, de buena obra del día. Y es a donar sangre. Luis Fernando, bueno. ¡Aú! De nuevo, de nuevo, muy buenos días para todos. Es un honor estar acá nuevamente y es una tristeza muy grande volver a suplicarles que donen sangre. De verdad, hace un mes larguito vinimos, porque el hospital estaba muy complicado, falta de sangre, y logramos el objetivo de que el hospital nuevamente subiera sangre por unos días. Oye, el gerente del hospital me dice, me dijo ayer, Fernando, ¿qué vamos a hacer? Y así, así, con manos cruzadas, manos cruzadas, ¿cómo sería? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, don Fernando Gallego, con la falta del insumo principal, que es la sangre? No, y aparte de eso, Fernando, aparte de eso, es que se nos vienen unas fiestas, ¿se me entiende? Aparte de eso, se nos viene el decimoprimer carnaval del Río del Sol, y por más que sea, aunque uno no quisiera, siempre en estas festividades, por lo regular se necesita, porque un accidente, o al menos para tenerla de reserva, por si algo se necesita. Sí, también, es que el accidente, el gerente, así como entonces, ¿cuándo qué vamos a hacer? Porque es que no, 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 déjense por allá, déjense por allá. Me decía, es que la base es que no tenemos, ni no contamos con algo positivo, ni un negativo, ni nada, ¿qué vamos a hacer? Debemos de hacer una campaña acá nuevamente, en el hospital, para poder tener, aunque sea, 20, 30 unidades de sangre, por si algo puede pasar. Es que 20 unidades de sangre, Javier y John, no es nada. Es que 20 unidades de sangre, yo le voy a contar una cosa, retomo hace 30 años atrás, cuando yo me accidenté, yo me comí más de 20 unidades de sangre. En solo, en solo, en un solo día, para atenderme en la urgencia, fue más de 20 unidades de sangre que yo, me tuvieron que colocar. Entonces, retomémonos ahora, Dios no lo quiera un accidente igual. Uno solo. Y no tenemos, uno solo. Uno solo, que es lo que digo yo, uno solo, o sea, uno solo, y si de pronto eso es negativo, dígame qué vamos a hacer. Ahora, sin contar, de pronto, una cirugía, una embarazadita, o sea, todos necesitan sangre en el momento de, ya, y por eso es tan importante. ¿Nixon dona sangre? Sí. Sí. ¿Sí? Aunque la carguen un frasquito, porque... No, no, es que afortunadamente ya hay una máquina que lo muele. Oiga, Fernando, y entonces, ¿arráncan hoy? Sí, lo vamos a hacer nuevamente en el hospital, esperando de que muchas personas por cercanía y muchas personas que están allá llevando un familiar, un amigo, o mucha gente que va a visitar a los familiares, se concienticen de lo importante que es donar sangre y vayan a donar sangre. Es, es, la ubicación es muy linda, es dentro del hospital, pero es en la antigua UCI. O sea, yo digo yo... ¿En el segundo piso? No, en el primer piso, abajo. No, en el primer. Ah, la antigua. La antigua. Ah, ya, 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 ya. Pero yo digo que es algo muy bonito, es porque en la UCI es donde, donde uno se da cuenta lo que sirve uno cuando está enfermo. Y lo más triste del mundo es una entrada a una UCI. Es lo más complicado de la vida, lo más terrible. Y por eso, desafortunadamente o afortunadamente, tenemos ese sitio para que la gente se dé cuenta cómo es de duro entrar a un hospital, cómo es de duro que la gente vaya y mire que no tenemos sangre. La dificultad de la gente para conseguir un donante de sangre es muy, demasiadamente terrible. Es que es más fácil, usted pide plata y usted es más fácil. Le da, es más fácil. Usted llega y coge una ponchera y sale, sí, lo que Fernando dice es cierto. Usted coge una poncherita y sale, ah, mire, es que necesito para, qué sé yo, cualquier cosa. Y es más fácil que le da, pero usted dice sangre. ¿Qué tipo de sangre de esa, Aline? O positivo. O positivo. ¿Ayeli? Ojo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ah, bueno. Bueno, ya tenemos dos unidades aquí. Dios lo oiga. ¿John? ¿John sí puede tomar, donar? O positivo. Bueno, también, ya son tres. Positivo, positivo. O sea, es que vuelvo y repito, si esto debería, este mensaje debería llegar como a las empresas, donde las empresas digan, bueno, muchachos, ejemplo, voy a dar una idea. Muchachos, donan sangre y les voy a dar tres horas de compensación. Puede ser. Javier, ha sido tan complicado, tan difícil la consecución de la sangre, que yo lancé un proyecto a la Federación Colombiana de Fútbol. No sé si usted de pronto se pudo dar cuenta. Entonces, para poder tener una sangre suficiente, hace 20 días atrás, toda persona que donara sangre, el equipo de fútbol le estaba premiando con una entrada a fútbol. Lo que usted decía. Entonces, este fin de semana vamos a hacer lo mismo. Pues, ya pasó la donación de sangre. ¿Y si vio el resultado? Sí, claro, Javier. Es que, mire, en Manizales tuvimos 430 donantes de sangre, que yo le agradezco infinitamente al doctor Arturio y a los de Caldas. En Cali tuvimos 320 donantes de sangre con el América. En Ibagué tuvimos 280 con el puerto de Estolimo. Luego sigue Pereira, luego sigue Barranquilla, luego sigue Bogotá. Incentivando a la gente que vaya a donar sangre, al menos para que dejen el miedo y le digamos a la gente, venga, venga, estamos todos unidos. Venga, vayan a donar sangre que estamos unidos los medios de comunicación, el fútbol colombiano, las emisoras, los canales, todo, con el pro de la donación de sangre. Es que hoy en día, Javier y John, nos dicen, estamos requiriendo mil donantes diarios de O positivo o negativo. Mil. ¿En Colombia? En Colombia. ¿Usted sabe cuántas personas tienen que ir para completar las mil? Es que mire, mucha gente puede ir, listo, yo voy a donar sangre. Usted tiene una presa sexual no estable, no puede donar sangre. Que hoy en día, hoy en día se ha convertido en algo que es terrible. Ya hoy en día el sexo es como animalitos. Anteriormente, yo siempre lo digo, anteriormente estábamos, yo llegaba a hacerle la novia, a mi novia a hacerle la visita, y estaba el papá, la mamá y aquel chiquito a un lado. En la mitad, el cuñadito. El cuñadito, molestando a la vida y pidiendo plata a un bombón. Hoy en día, dice, no, ya llegó el novio, va para el cuarto. Entonces se ha perdido todo. Ahora hoy en día, ya todo el mundo ve como el sexo, como algo, como sin fronteras, ni nada. Ahora llegó la época también de los tatuajes. Es peligrosísimo. El tatuaje no es el tatuaje. Es que usted con la aguja que le hacen el tatuaje, le hacen la aguja a otra persona, perdón, con la aguja que le hacen el tatuaje a usted, con esa misma aguja le hacen el tatuaje a otra persona y por eso le da el VIH o la hepatitis B. Terrible. Y la sigue yendo y sigue yendo sin verificarse aún. Pero, Fernando, venga, dejemos algo en claro, porque de pronto aquí la gente va a confundirse. La gente que tenga tatuajes puede donar sangre, pero tiene que haber un tiempo. Sí, señor. ¿Cuánto es el tiempo? Yo me hago un tatuaje hace dos meses. ¿Puedo donar sangre hoy? No. Usted tiene que tener el tatuaje, el último tatuaje hace seis meses. Seis meses. Igual con los piercings. Igual con los piercings. Perfecto. Igual también con la pared sexual estable. Usted tiene que tener una pared sexual estable en los últimos seis meses. O sea, tener su novio o su novia y hasta ahí. En Nixon no puede donar. No, es muy fiel. Porque yo le doy la sangre cada tres meses. ¿Sí? Sí. Entonces es fiel. ¿Y Libardo? Libardo también. Yo también. Por ahí estaba conectadito Libardo y dijo, no, yo dono sangre. Pero es que con esas condiciones era que sí. ¿Cada cuánto se puede donar sangre? Sí, sí. Los hombres pueden donar sangre cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses. La diferencia es por el periodo menstrual porque las mujeres pierden más o menos medio litro en el año. Eso es lo que pasa. Ahí está. Arrancamos ahorita en el hospital. ¿A qué horas? ¿Ya estamos listos? Ya. O sea, ya puede ir para ahí. ¿Hasta qué hora van a estar? Ah, Javier, ojalá fuera toda la noche y todo el día. Y estamos esperando que la gente vaya horario continuo hasta las cinco de la tarde. Pero si vemos que hay mucha gente, Dios quiera que sea, vaya. ¿Y mañana? ¿No? También. Ah, también. Hoy, mañana. Sí, porque debemos de tener la sangre listica para el día jueves, por si algo puede pasar. Entonces la sangre que recolectemos hoy va para manizales para el laboratorio y ya luego otra vez la mandamos para acá para la orada, esperando de que el hospital no sufra por sangre, ni nadie sufra por sangre. Es que eso debería ser así. De que nadie sufra por sangre. Oiga, qué bueno uno decir, mira, yo me enfermé, pero ahí está la sangre. Total. Javier, John, es que la sangre no se consigue en un supermercado. Es lo único que no se ha podido hacer. Nada. Hemos hecho hasta fáricas para autodestruirnos, como las bombas atómicas, como esos barracos misiles. ¿Cuántos misiles? ¿Cuántos niños? ¿Y la sangre nada? ¿La sangre nada? No, no, no podemos hacer todavía la sangre. Eso es una prueba ofreciente, porque somos amantes de Dios. Es una prueba ofreciente de que somos todos hermanitos e hijos de Dios. Somos muy inteligentes. Demasiado. Pero acá le puedes conseguir una fárica que busca sangre. Ah, bueno, Fernando, invitación allá para todos los doradeces, salgareños y victorianos, amaneños, porque nos están viendo de todos lados. Para que vengan y donen. Yo de verdad, yo les pido el favor tan grande, de todo corazón. Mire, usted que me está viendo, póngase la mano en el corazón. Vaya a donar sangre. Vea, son 20 minuticos de su tiempo y usted le puede salvar la vida a tres personas. Y lo más lindo de todo son dos cosas. Uno, de que usted no sabe a quién le salvó la vida, que eso es muy bonito. Y lo segundo, que esa persona que usted le salvó la vida, de pronto, el día de mañana, le va a salvar la vida a usted. Así que, por favor, vaya al hospital a donar sangre. Se lo pedimos de todo corazón. El día de hoy y el día de mañana en jornada continua. Bueno, cuente con Aline y con Nayeli. Con Nayeli, con Johnny, con Diana y con todos. Amarillito, me imagino que sí. Oiga, a mí me gusta mucho el amor. Estaba la polémica, estaba escuchando la polémica. Amarillito. No, a mí me gusta más que el amor, porque es que el amarillo lo toma y toma amarillo y ese arraco no. Ah, entonces, ¿cuál toma usted? No, el cristal. Sí, el cristal. No, no, sin azúcar, que es muy bueno. ¿Y el rosado? No, no sé el rosado, sino no sé qué huele que pasa. Muy anisado. La verdad no conozco, no conozco la... No lo he probado. ¿Tú vende el anisado? Yo vende el rosado. ¿Sí? Yo siempre vende otra. Bueno. ¿Vamos a una pausa? ¿Sí, John? Acá como el mismo. Eso. Vamos a una pausa y ya regresamos en Mañana. Gracias. En Empocaldas, cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. En Empocaldas cuenta contigo. Descubre los beneficios de ser parte de la Cámara de Comercio de La Dorada. En la Cámara de Comercio te ofrecemos capacitaciones sin costo para ayudarte a crecer y prosperar en el mundo empresarial. Nuestras ferias empresariales son el lugar perfecto para establecer contactos, mostrar tus productos y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Únete a nuestras misiones empresariales y expande tus horizontes, conectándote con mercados internacionales y creando alianzas estratégicas. Participa en nuestras ruedas de negocio internacional y encuentras socios comerciales que te ayudarán a llevar tu empresa más allá de nuestras fronteras. En nuestros talleres de innovación, fomentamos la creatividad y te brindamos las herramientas necesarias para mantener tu empresa a la vanguardia. Nuestros profesionales están aquí para ofrecerte asesorías personalizadas, ayudándote a resolver tus desafíos empresariales y alcanzar tus metas. Si te llegaste a interesar por alguno de nuestros programas, únete a la Cámara de Comercio de La Dorada y descubre un mundo de oportunidades para tu negocio. Puerto Salgar, designado Municipio Americano Deporte 2025, un territorio donde el deporte es más que una actividad, es el motor de nuestra comunidad. Estamos construyendo el camino para hacer una potencia turística y deportiva en la región. Puerto Salgar es de todos. Santa Sofía Hotel Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co Con una inversión de 750 millones de pesos, estamos mejorando nuestras calles en las vías principales. Entrada a la dorada sector Carvajal, calle décima con carrera segunda, sector Codimóvil y calle décima entre carrera quinta y sexta. La mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad. El procedimiento incluye corte de bordes, retiro de material contaminado y reposición con base, subbase y el material adecuado. Por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio, Alcaldía de la Dorada, lo estamos haciendo bien. Coffee Late, cafetería de especialidad, con los estándares internacionales de calidad, donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos, lavado natural y honey, métodos de preparación, capuchinos, nevados, café americano, granizado de café, acompañados de deliciosos postres, cheesecake japonés, torta de zanahoria, sándwiches, burritos, tortas y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda, calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como arroba coffee late, raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. En Enfocalgas invitamos a nuestros usuarios a actualizar tus datos y pasarte a la factura digital. De esta manera contribuimos al cuidado de los bosques disminuyendo el uso de papel. Al domicilio de cada uno de nuestros usuarios llegará la factura y con ella un volante que podrás diligenciar. Tienes tres maneras de hacernos llegar el volante. La primera, puedes llevarlo a la oficina de cada seccional en los municipios. La segunda, puedes enviar una foto a través del WhatsApp. Y la tercera, puedes escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la foto. Juntos garantizamos la transformación digital de Enfo Caldas. Banizales Hoy, el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El Aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo, acercando el progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia, donde el viaje es solo el principio. Llegó el carnaval del río y el sol. Y BOOM Televisión estará transmitiendo los mejores momentos. Carrera atlética, alborada, comparsas, carrozas, reinas, válida de motovelocidad, cabalgata y mucho más. No te pierdas nuestros resúmenes cada noche. Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos. BOOM Televisión, el canal oficial del decimoprimer carnaval del río y el sol. Patrocinan Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bioher, naturalmente responsable en el carnaval. Pizzería El Paisa, la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad. Calle 11, carrera décima esquina. Majuancho, el lugar para disfrutar los mejores momentos. Platos especiales y comidas rápidas. Calle 11A, número 1002, detrás de la Escuela Sucre en La Dorada. Porque La Dorada enamora. Cuidando el agua, nos cuidamos todos. Haz un consumo responsable del agua donde quiera que estés. En Focaldas, cuenta contigo. Juntos Somos Salud es el lema de los nueve convenios firmados por el Gobierno de Caldas y la Dirección Territorial de Salud destinados a fortalecer la red hospitalaria del departamento. Incluyen la provisión de vehículos extramurales, equipos biomédicos, una ambulancia y la dotación de camas para mejorar la atención a los usuarios. Avanzamos en el camino para tener un Caldas más equitativo para todos. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la Carrera Sexta, número 1345, en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en la Dorada Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. En Pocaldas, cuenta contigo. Marquetería, vidrios y aluminios Y y G. Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta, número 1128, Centro de la Dorada. Llámenos al 321-775-4900. Con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios Y y G. Recibimos Neki y David Plata. Con una inversión de 750 millones de pesos, estamos mejorando nuestras calles en las vías principales. Entrada a la Dorada Sector Carvajal, Calle Décima con Carrera Segunda, Sector Codimóvil y Calle Décima entre Carrera Quinta y Sexta. La mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad. El procedimiento incluye corte de bordes, retiro de material contaminado y reposición con base, subbase y el material adecuado. Por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio. Alcaldía de la Dorada, lo estamos haciendo bien. Regresamos a Mañaneando, es martes de salud y tenemos un invitado muy especial el día de hoy con un tema súper interesante porque la salud mental es primordial en nuestra vida y por eso le vamos a dar un aplauso fuerte al doctor Disney que está aquí en nuestro Radio Magazine hoy. ¡Bravo! Buenos días doctor, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí no solo en el programa que tiene que se da vuelto un boom, sino también tenerlo aquí en nuestro set. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad que no solamente por el tema del programa sino que estamos llegando a una población bastante específica con el tema de la salud mental y todo el propósito que tenemos como profesionales en el campo de que ustedes se eduquen, de que promovamos la salud y también hagamos prevención de la enfermedad. Así es, bueno y del tema de hoy. Pero, veré antes de entrar en el tema, ¿cómo le ha ido? Excelente, excelente. El programa ha tenido un auge importante porque pues Mentalmente Sanos es un programa que como lo hemos dicho está diseñado para que la gente conozca de cerca los síntomas, cuáles son los factores de riesgo, cómo hacer prevención, dónde acudir y bueno, como hemos tenido tantas temáticas y también hemos invitado a personas que están en el campo, pues eso nos ha facilitado un poquito a que a la persona le guste el programa. Es un programa que se da los miércoles a las 6 de la tarde y se repite a las 9 de la noche y de verdad que ha sido gratificante poder llegar con la información profesional y técnica porque adicional a lo que pasa con las personas y todo el agite que tenemos en un día a día, nos estamos enfermando mucho y los servicios de urgencias cada vez estamos recepcionando muchas más personas enfermas. Y es que uno se pone a analizar o uno se pone como a sacar conclusiones, doctor, y la mente juega un factor importante en toda la salud del cuerpo, o sea, si tú estás depresivo y te está jugando todo, ataca todo tu sistema inmunológico, o sea, las defensas bajas, todo, ¿no? Claro, hay una conexión directa. Si hablamos solo de la boca, la boca, lo que es la carie, los cálculos, uno va a hacer una higiene oral, eso tiene una conexión con las neuronas y hace que nosotros tengamos unas deficiencias en los comportamientos neurológicos. Por ejemplo, que yo empiece a experimentar un tic en la cara, eso es una información importante porque más allá de lo que explica la ciencia, en curso puede venir una parálisis facial, que el cuerpo ya le ha contado a uno lentamente sobre lo que está sucediendo en mi cuerpo, pero pues nosotros en ese agite no escuchamos el cuerpo. Hay unas alertas, son alertas, son alertas, algo no anda bien, pero si uno en su agite desde todo el día, todos los días, eso es normal, ya uno vive con eso, es como cuando está una estresión y uno empieza a hacer como, y sigue, y sigue, ya se le vuelve cotidiano. Hay una comunicación muy importante, el cuerpo empieza con unos síntomas muy leves, si hablamos de ansiedad, que sería muy importante que conozcamos sobre ansiedad, la ansiedad tiene unos mecanismos o unos switches donde el cuerpo empieza a experimentar unos cambios, hablemos por ejemplo, si empezamos de cabeza a pies, empecemos con personas que no duermen bien, que tienen dolores de cabeza muy frecuentes o ya hay migrañas, también el tic que está sobre los ojos, cierto, que les acabo de contar, todo lo que son espasmos a nivel de todo, el encéfalo, si hablamos de, a veces uno siente como unos hormigueitos por las partes de la cabeza, cierto, o el parpadeo, miren, eso es tan importante, escuchar el cuerpo, más allá de ser una estrategia clínica y de la parte de salud mental, nos puede llevar a otras cosas, y estamos hablando solamente de aquí para arriba. Doctor, le voy a poner un ejemplo, yo llevo más o menos unos cinco días, que me aparece un tic aquí en esta vista, o sea, me exalta. Entonces mire, para dar una explicación sobre qué pasa en el cuerpo, por qué tenemos esos comportamientos sistémicos, porque es de nuestro sistema neurológico, la producción de cortisol es el estrés, lo que llamamos estrés es producción de cortisol, el exceso de esa sustancia bioquímica en el cuerpo, el cerebro tiene que distribuirla en alguna parte, además porque yo no tengo hábitos saludables, y entonces no hago deporte, no hago un stop, y todo el tiempo estoy en una ansiedad. Nosotros categorizamos la ansiedad de muchas maneras, que ya les voy a contar, pero si hablamos un poquito más de lo que pasa en el cerebro, por qué se me olvida lo que yo voy a ir a hacer a la cocina. Uy, sí, y eso es. Porque si eso es, eso es una programación muy corta, entre la sala y la cocina pueden haber, ¿qué? Un minuto y medio, ni un minuto. No, ni un minuto. Y llega uno allá y viene y dice, eh, ¿yo qué vine? No, nada más saliendo de la habitación, ¿yo a qué era que iba? Entonces uno dice, ¿será normal? Sí. Entonces, puede ser la normalidad de mi día a día, pero en los procesos cognitivos no es algo normal, ¿por qué? ¿Por qué se me desconecta la mente tan rápido? Entonces, ese exceso de sustancias que yo produzco, que vienen del riñón, porque es que todo está conectado, lo que hablamos ahora, sigamos de la parte de lo que es de la cabeza hacia abajo. Tensiones cervicales, toda esa parte de acá que se pone dura, tensa, que uno dice, uy, bueno, sí, estoy muy cargado en esta parte, y se distribuye a nivel de los hombros, de la espalda, y es una sensación muscular, como si el cuerpo hiciera así, hacia abajo, como que me alara hacia abajo, ¿cierto? Entonces, y ahí se suma la presión en el pecho, la sobración en las manos, los temblores y algunos comportamientos como comerme las uñas, rascarme la piel, meter los ojos en los oídos, rascarme, estar todo el tiempo como en una necesidad de que el cuerpo busca como exteriorizar algo. Esa metabolización del cortisol funciona así. Entonces, son movimientos inconscientes, meterme cosas en la boca, morder. Bueno, hay muchas conductas que denotan la ansiedad, porque la ansiedad tiene muchas clasificaciones. Hay una muy importante que se ve muy cotidiana, es la ansiedad altamente funcional, que es una ansiedad que nos puede atacar a cualquiera porque usted se acueste y empieza a procesar. Mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ir allí, ir allá, cumplir. Y entonces usted se acuesta y programa su cerebro a una respuesta fisiológica cuando usted abre los ojos. Pero usted no tiene en cuenta si de pronto ese patrón de sueño no dejó descansar, se levanta con dolor de cabeza y empiezan comportamientos, digamos, de irritabilidad, explosividad, porque algo pasa y casi siempre cuando uno se levanta así como tan programado y sucede algo, hay una estalla en uno. Entonces, o le gritó a alguien, ¿cierto? Sí, entiendame, es la programación que me hago en la noche. Entonces, ahí uno dice, ¿qué pasa con mi programación? Y continuemos. El estreñimiento, la diarrea, los dolores abdominales que se amplifican cuando yo llevo mi cuerpo a extremos de demasiada importancia. Nosotros no tenemos en cuenta que el cuerpo tiene un recurso, como un almacén. Entonces, haga de cuenta que usted tiene un almacén. Entonces, lo otro dice, bueno, listo, mañana tengo que ir a varios lugares. ¿Será que mi condición física sí me da para ir a caminar o me tengo que ir a coger un transporte? Pero no, uno se levanta esa exigirle al cuerpo de una manera demasiado acelerada y por eso somatizamos. Somatizar es que esa rabia se pegó acá. Esa angustia me dio acá la gastritis. Y fuera de eso, si yo soy altamente funcional porque soy un ejecutivo, soy un gerente, bueno, independientemente de la función, yo tengo que cumplir con lo que programo al día siguiente. Pero nunca tengo en cuenta de que hay que hacer un stop, de que ese brinquito aquí me puede dar una parálisis facial y que ese estreñimiento crónico me puede dar un bloqueo gastrointestinal. Entonces, uno dice, uy, ¿ahí qué? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Los servicios terapéuticos funcionan para eso. No tiene a todos así, Doc. A todos nos tiene así porque ya todos nos identificamos. De 20 punticos que dio, Alin tiene 19. Yo tengo 21. Tiene 21. 21 ya. Doctor, o sea, es muy fácil entender la situación, pero es difícil en la época en que vivimos manejarla. Ejemplo, el estrés lo mantenemos en todo lado, en el trabajo, en la familia, en todo lado lo tenemos. ¿Cómo llegar a tratar de no tener esos 20 puntos que usted está dando? Mire, los estudios neurológicos demuestran, por dos minutos que usted se exponga a un estrés excesivo, su sistema inmunológico baja la guardia 8 horas. O sea que, lo que quiere decir, por eso aparecen las alergias así de la nada, tantas gripas y uno empieza como a enfermarse de muchas cosas que no hay una incondición ni patológica ni hereditaria, como para yo decir, no, sí, es que mi familia ha tenido esos dolores. Yo aparezco con todo eso. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Producir estrés, obvio. Estamos expuestos a todo lo que los ojos y el nervio óptico le manda al riñón, los oídos y el nervio auditivo y mi piel. Entonces, si yo expongo mi cuerpo, tengo que hacerle un mantenimiento. Así como cuando vamos al gimnasio porque necesitamos soltar un poco los músculos, tenemos que buscar este tipo de ciencias para encontrar cómo funcionamos. Porque, Javier, usted funciona de una manera, Diana de otra, mi compañera de otra. O sea, todos tenemos un mecanismo automatizado en nuestro cuerpo según cómo se viva. Entonces, en la terapia con el psicólogo, más allá de una enfermedad psiquiátrica, porque no solamente estamos trabajando con patologías en la prevención de la aparición de ese tipo de cosas. Si yo puedo desencadenar un cáncer de piel por exceso de cortisol, porque tenemos los pacientes con cáncer de piel, porque el cuerpo genera una enfermedad autoinmune. O sea, él se quiere salvar porque yo ya no le hago mantenimiento. Entonces, no hay una condición de la relación conmigo mismo para buscar cómo hacer el stop. Porque sí, todo exige una respuesta física y psicológica para poder lograrlo. Estar aquí sentados y madrugar tanto puede haber implicado que nosotros no hayamos dormido bien anoche, ¿cierto? Y tengamos dolor de cabeza, pero tenemos que cumplir el programa. Entonces, eso no se queda solo en el cuerpo. Eso hay que metabolizarlo. Eso hay que sacarlo de algún lado. Por eso hay cosas que uno hace y al rato se... más allá de arrepentirse uno dice, ay, ¿por qué hice eso? Hay una comunicación entre el consciente y la razón y toda esa comunicación química que hay en el cuerpo que va al cerebro. Entonces, hay personas que se automedican, prefieren, minimizar el dolor y no revisar de dónde es la causa. Por eso la ansiedad tiene tantas clasificaciones. Entonces, hay ansiedad altamente funcional, hay ansiedad orgánica producida por enfermedades, ansiedad inducida por sustancias psicoactivas, energizantes, alcohol, cigarrillo, tabaco. Hay ansiedad de apego evitativo, de personas que tienen relaciones de pareja donde no puedo estar lejos de mi pareja y eso produce un tipo de ansiedad. Hay ansiedad laboral, hay ansiedad del cuidador, de personas que cuidan otro tipo de personas con condiciones especiales. O sea, la ansiedad puede ser... Haber muchas clasificaciones sobre ella, pero hay unas manifestaciones muy técnicas. El cuerpo comunicó ya. Doctor, sáqueme una duda. O sea, es algo que uno llega y dice, ¿por qué esto no se vivía en la época de los abuelos, de nuestros padres? Esto no se escuchaba. Ahora sí. ¿Qué pasa? Las, como les decía ahora, tal vez antes no había tantas cosas o sí las sabían, pero la alimentación era diferente. Los psicobióticos son sustancias químicas que traen los alimentos, que alteran la función mental. Mire que hasta la alimentación tiene que ver mucho acá, ¿cierto? Entonces, las cosas traen más preservativos, traen más aditivos. Adicional, las tecnologías donde nos movemos, lo que implica vivir. Es que implicar vivir en esta época es diferente. Por eso los adolescentes ahora que transitan por ansiedad son tan complejos. ¿Y por qué ahora ya no se usa la agresión física? Si yo doy un mecanismo violento sobre alguien, yo descargo energía, ¿cierto? Esa energía usted la capta y tiene que salir del cuerpo. Entonces, posiblemente lo está haciendo a través de un mecanismo automático de que si yo tengo una discusión con mi hijo y él se me iguala, digamoslo así, se vuelve oposicionista desafiante. Es una manera en que se está devolviendo ese tipo de conflicto que yo absorbo pero no sale. Entonces, han cambiado los ritmos de vida, han cambiado la alimentación, han cambiado los tipos de trabajo. Ahora las personas ya no hacen una sola labor, hacen dos, tres trabajos. Entonces, se vuelven altamente funcionales que es donde nace ese tipo de ansiedad. Adicional a eso, pues, fumamos, tomamos, también tenemos sustancias psicoactivas, muchos aditivos, digamos que las salsas ahora. Mire, si hablamos algo como el aguacate. El aguacate ya ahora lo están cultivando con un procesamiento más rápido para que crezca más, ¿cierto? Hablamos, no lo conozco bien del tema, pero pienso que son como hormonas, algo que acelera el crecimiento. Eso en nuestro cuerpo tiene un factor desencadenante y el sistema nervioso capta todo. Fuera de eso, la genética. Entonces, si yo tuve un hijo hace poco y posiblemente mi condición de vida, yo soy consumidor, soy alcohólico, todo eso va en carta genética para mi hijo en la gestación. Y si la madre en gestación tomó mucho café, fumó, tomó, no hizo deporte, ahí viene otra comunicación y los chicos empiezan a tener comportamientos de hiperactividad, de déficit de atención y eso va comunicado. Por eso en el análisis psicológico uno revisa desde el nacimiento y factores de riesgo que tienen los padres porque ahí también hay una explicación de por qué yo soy así. A veces no hay nada ni de sustancias ni de trabajos, pero si digo, soy ansioso, me quedo quieto, mis manos, mi cuerpo me dice, sálveme. Por eso aquí era el psicólogo. Y es que uno arrastra, creo que hasta la tercera o cuarta generación hacia atrás. Esto es un tema de, si lo llevamos al otro escenario de la psicología, tenemos el tema de las constelaciones familiares, todo lo que explica mis patrones conductuales. Es bueno encontrar la explicación de por qué una persona se comunica o se comporta de una manera, pero tenemos que hacer un stop porque las enfermedades huérfanas, hablamos de la fibromialgia, unos dolores extraños, unas manifestaciones extrañas que ni siquiera la ciencia ha podido encontrar ahora. ¿Qué pasa? Una base de condiciones donde yo expongo mi cuerpo. Por eso es necesario. No espera hasta que tenga la patología en curso. Hay que revisar en la presión. Si usted va a higiene oral, a ver qué pasa en la boca. No, no hay nada, todo bien. Listo. Pero la mente también hay que revisar. Hay que hacer higiene mental, hay que hacer higiene de sueño. Eso hay que prevenirlo. Y ahora, vuelvo y les digo, en los servicios clínicos donde uno se desenvuelve prácticamente, el aumento de pacientes por sistemas de ansiedad, eso cae de más. Bueno, Doc. Vimos en redes sociales el tema de hoy es adicciones a la tecnología. Eso también influye mucho a esos temas de ansiedad también. Todo ese tema de lo que nos lleva a los celulares y lo que pasa en el cuerpo y en los ojos, cuando interactúan con mi pantalla, también desencadenan muchas cosas. Hay un síndrome que se llama nomofobia. Es un miedo irracional al estar lejos de mi teléfono. Entonces yo cargo el celular, el cargador va conmigo a todo lado y yo puedo ir a un restaurante y si no encuentro un switch es cerca, me cambio de mesa. Porque si lo voy a ir al otro lado, voy a ir para el otro lado. ¿Cierto? Sí, eso. Pero entonces no digo, no, lo voy a pagar mientras almuerzo. No, yo tengo que asegurar de que eso no me genera ni una ansiedad. De que no se vaya a perder nunca la... No, no se puede. Es que eso es una célula. Por ejemplo, celular. Eso hace parte de mí. Entonces, si se queda encerrado en un almacén, usted hace abrir ese almacén para que le entreguen el teléfono. Porque si no, alguna cosa tiene que hacer para salvarse usted, para estar tranquilo o tranquila. Ahora, usted le entrega el celular a su pareja para que revise las redes sociales. Eso puede generar también una ansiedad, ¿cierto? ¿Qué pasa si ese aparato se diseñó muy bien? Porque la pandemia nos sumergió un poquito en el día a día de las tecnologías. Pero ahora, todo lo que hay en una plataforma es infinito. Y usted se sienta sobre una plataforma a revisar, a revisar y pedir dos, tres horas si no se da cuenta. Y otra cosa importante, así rápido, los chicos están teniendo unas dificultades en el desarrollo neurológico. Porque, imagínese en el cerebro como una plastilina que está en un molde, ¿cierto? Entonces, uno está todo el tiempo así. Entonces, el cerebro se va bajando, como lo vamos a hacer de una manera, en la parte frontal del cráneo. Y va buscando espacios donde no debe haber. Por eso se pierden otras funciones. Por eso la persona va caminando y alguien se puede caer, mira y sigue. Porque no hay una condición ya ni empatía. No tiene una conexión. No, pueden pasar miles de cosas a mi alrededor. Pero mi conector central, que es el prefrontal, donde están las funciones más importantes, no me permite conectarme con el resto del entorno. Con el exterior. Entonces, todo eso hay que revisar. Le voy a hacer una pregunta. Usted que fue profesional o ha sido profesional de instituciones educativas. ¿Es bueno o es malo que la institución educativa permita los celulares en ella? Hace poco estuvimos en Guarinocito con los padres de familia hablando de esto. Porque resulta que el sistema educativo inserta las tecnologías, sino que eso hay que mirar un punto de vista del daño. ¿Cuánto tiempo y qué requiero yo cuando hago uso de una sustancia? Eso es una sustancia. A pesar de que sustancia es psicoactiva porque activa mi mente. Por eso hay adicción a las tecnologías. Entonces, el profe español dice, saquen los celulares. El de matemáticas está prohibido los celulares. El de español, bueno, dos horas jueguen ahí, que ahorita entonces... Entonces, hay que hacer un ajuste frente a cómo están aprendiendo ellos. Porque efectivamente, la inteligencia artificial ya no resume todo. Nos resume el libro, nos resume las tareas. Todo eso está. El problema está del utilizar. Porque si yo ya no proceso, ya no sumo. Miren, aquí nos pueden hacer una sumada, multipliquen esto por esto por esto. Y nosotros sacamos el teléfono y buscamos la calculadora. Entonces, nos facilitan cosas, pero nos bloquean otras. Sí. Es importante revisar esa parte. Los servicios terapéuticos buscan cómo direccionar a los padres de familia con respecto a esto. No solo la enfermedad mental. Entonces, ahora la niñez y la adolescencia tienen un eje de evolución diferente al que tuvimos de pronto en algún momento nosotros. Pero es importante acudir a esos servicios para que en terapia busquemos formas más sanas. ¿Qué hacer, Doc, cuando identificamos que un compañero, un familiar, alguien, está consumido por esas tecnologías? Es decir, que uno le habla y como que lo que decía ahorita, mira y sí, y siguen conectados ahí. Y uno necesita a esa persona que le preste atención o que atienda lo que se le está diciendo. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues, bueno, hay un llamado siempre, una alerta sobre las cosas, digamos que los amigos, ¿cierto? Entonces, uno sale con los amigos y realmente uno ya está sobre el teléfono, no hay comunicación, no hay interacción, no hay nada de eso. Uno puede llegar a acuerdos, aunque son molestos, son terapéuticos. No, vea, reunamos y en esta cajita metamos los celulares porque vamos a compartir un rato. Entonces, por eso las personas tienden a ser violentas porque ya no tienen interacción con el otro y me herramienta para afrontar una discusión y un punto de vista diferente no me da. Entonces, ya me da rabia por todo. Ay, no, pero déjeme acá, no, siga hablando que yo le escucho. Entonces, eso nos pasa, ¿cierto? Sí pasa. Entonces, uno pierde comunicación, no solamente con los amigos, con la pareja. Entonces, hay unos estudios que muestran que de un programa de televisión como este, la gente está escuchándonos. Cuando vamos a comerciales, la gente entra a las plataformas y empieza, pero están esperando que salgamos otra vez al aire. Cuando ya llega otro programa, otra vez me conecto, pero estoy en una interacción entre lo que se va volviendo automático. Como cuando usted abre, usted abre la nevera, pero la abre por abrirla y no saca nada. Sí, sí, entonces vuelven unos comportamientos automáticos. Es más, usted puede almorzar con su celular y no se da cuenta que está masticando y se le olvida que comió y comimos carne, como así. O siente hambre al momentico porque no comió consciente. Entonces, sí, mire, nosotros estamos sobre un eje importante sobre la salud mental y por eso el programa Mentalmente Sanos es para que hagamos correcciones, para que se preocupe, para que se cuestionen, para que asistan a los servicios en salud mental, para que vayan a mi consulta, a mi consultorio. Obvio que sí. Entonces, y busquen también salidas terapéuticas. No somos consejeros, los psicólogos, más allá de recomendar situaciones, también hay que buscar la técnica. Usted tiene una programación y es un conjunto de situaciones que los llevan a comportarse y a deteriorarse en el tiempo. Más allá de que usted también tiene una carta genética de abuelos, primos, todas esas personas dejaron algo en usted, que también lo puede llevar a desencadenar otras enfermedades. Entonces, hay que estar más, mire, mentalmente sanos. ¿Qué tan cierto es, Doc, que cuando dormimos ya con el celular ahí, mejor dicho, y lo dejamos sonando y todo eso, no podemos conciliar el sueño porque el solo sonidito del teléfono nos va a hacer que miremos a ver si tenemos esa alarma, si no vamos a tener un sueño reparador. Todo está muy conectado. Yo vi un video en las redes sociales que mencionaba que dormir con el celular encima de la cama uno no podía descansar porque había como algo que seguía conectado, como unas radiaciones o algo así que seguían conectadas con el cerebro. Vea, el cerebro tiene una glanulita que se llama pineal, búsquenla en internet, pineal. Es la encargada de o me duermo o estoy despierto. Lo llaman sueño vigilia. Entonces, todo lo que sean radiaciones, no solamente el teléfono, el televisor encendido para yo quedarme dormido, o el radio encendido, o dormir cerca, hablemos de lámparas que son radioactivas. Es que todo produce radiaciones. El oído es un sistema donde se desconecta el 30%, pero queda encendido, lo menos así. Todo lo que escuche el oído y empiece a captar, va la glanulita y le dice, venga, es que es mediodía, es que es por la mañana. Es más, hay personas que cuando encenden el teléfono y lo programan, todo eso que está pasando ahí, en algún momento van a sentir familiaridad con un entorno que es lo que llaman los déjà-vous. ¿Sí? Dice, ay, yo he vivido acá. Sí. Entonces, la cabeza empieza a conectar los ojos, los recuerdos y todo lo que se han mencionado inconscientemente para decir, ya estoy acá. Pero usted no puede decir qué es lo que sigue. Usted simplemente puede decir, estuve acá. Ah, ¿cierto? No hay una sensación de que usted vivió un proceso, sino algo que captó la mente. Pero, con los trastornos del sueño, entonces, efectivamente, no solamente tenerlo ahí, es despertame y prenderlo y mirar qué hora es. Esa exposición de mis ojos, con la pantalla, me equivale a mirar al cielo al mediodía. Entonces, el ojo dice algo así como la cabeza que hace dormidos y es mediodía. Entonces, empiezan los insomnios orgánicos producidos por sustancias de los efectos de la luz LED. Entonces, todo eso, lo que les acabo de decir de los niños, hay unos síndromes de la parte cervical porque uno mantiene así. Sí. Entonces, empiezan a generar algunas malformaciones, todo. Tenemos que cuidarnos prácticamente todo. Todo está acá. Me están mente sanos. Hay que ir al odontólogo, hay que hacer los chequeos médicos, hay que mirar cómo está la sangre, hay que ir a fisioterapia. A fisioterapia no se va solo por... Por lesiones. No, venga, doctora, vengo para que me revise mi sistema osteomuscular. Sí, tiene carga de cortisol, venga, vamos a hacer esto, esto, esto. En uno de los programas que vamos a ver esta semana, tuvimos una invitada sobre yoga, como la respiración, que es un proceso que tenemos en la casa, o sea, está con nosotros. Entonces, conecta para que usted tenga un descargue del sistema nervioso. Entonces, es importante, es muy importante hacerlo. Doc, agéndeme una cita, por favor. La visita es para todos. Bueno, ya que dijo que el tema que tendremos, hagamos la invitación para que todos se conecten con Mentalmente Sanos, el programa que tenemos aquí en Pumperes. Este programa, más allá de instruir, ¿cierto? Este cuestionamiento, se educan las personas, son los miércoles a las seis de la tarde y tenemos una repetición a las nueve de la noche. ¿Cuál es la intención? Mire, cada vez van a haber, no solamente invitados que quiero llevar al programa, sino también que aprendamos, porque la salud mental siempre ha existido. Lo que decía usted, Javier, el problema es que ahora se ven más enfermedades y cosas más complicadas. Son 600 clasificaciones. Entonces, no quiere decir que yo no la pueda tener, la tengo leve, pero está en curso. Y eso, leve, se subía moderado, se subía crónico y se subía grave. Entonces, no espere a que lo lleven a un servicio de urgencias, porque usted no se controló por un cuadro de ansiedad, del que hablamos ahora, porque hay muchas más. De hecho, yo no sabía que tenía el top de la verificación. Y eso, eso de top de verificación, ¿qué es? Si todo el tiempo mirando, si las cosas están bien cerradas, me devuelvo. ¿Puedo ir tres cuadras? Me devuelvo, porque es que la sensación en el cuerpo no da, no da, no da la tranquilidad. ¿Será que si se relae la llave del gas? ¿Será que si le eché seguro a la puerta? ¿Sí bloquee el carro y me devuelvo? O sea, lo tengo que hacer. Y los oficinistas empiezan a adquirir una de, ¿será que envía el correo? Miran el correo a los enviados y refresquen y refresquen. Y reviso, y reviso si el adjunto que puse era el correcto. Son muchas cosas. Mire, trastornos obsesivos compulsivos. Esto es uno de esos. Y hay muchos, hay personas que, ya hablemos, hablemos otro así. No nos salvamos por ningún lado. No, no, yo sé que tengo, y lo descubrí. No, no, es que, perdón, Yanita, pero es que, o sea, lo que nos está mostrando el doctor aquí, no nos salvamos por ningún lado. Pero, pero mira lo importante de hablar con una persona que sepa el tema. Y yo no sabía que yo tenía ese top, o sea, ni siquiera sabía que existía eso. Pero yo sé que siempre iba. Porque ya normalizaba. O sea, normal. Hablando con él un día, me dicen, no, es que existen los tops. Le digo yo, doc, yo hice tal cosa, hago tal cosa. Tienes el top de la verificación. Y cada que lo hago digo, ¡ay, sí! Y no, y aparte de eso, aparte de eso, Diana tiene también otros tops. Los de ir al gimnasio. Con decirles que hay personas que no soportan pisarrayas. ¡Ay, yo tampoco! O sea, no pueden, o sea, una textura de línea, no. Y hay los psicorrígidos que organizan todo por colores, por tamaños, por espacios. Son, eso se llaman trasonos. Esos compulidos porque, ¿qué pasa si yo llego? Tengo todos, tengo todos. ¿Qué pasa si yo llego y desorganizo todo lo que sus ojos lo ponen estable? Ay, sí. Estamos hablando solamente, mire, hay personas que el clóset es entre camisa y camisa, tienen que haber dos deditos. Parece un almacén. Pero eso le da tranquilidad a esa persona. Si llega la señora de la zona general y organiza todas esas camisas, puede estar todo muy limpio, pero usted entra en shock. Sí. Igual que las oficinas. O sea, oficinas muy desorganizadas para usted desorganizada. Su compañero, ahí es el área de seguridad. No, hay muchos. Realmente hay muchos. Bueno, pero eso, ¿es malo? Vea, el problema con que si es bueno o es malo es cómo me desajusto yo. O al extremo que se llego. Claro, porque yo puedo ser muy organizado. Pero el problema es que si eso me irrita la impulsividad, me quita el sueño, me pone a suger las manos, me pone la presión así, eso es lo malo. Si no pasa eso, no me pasa eso todavía. Todavía no me pasa eso, pero sí sé que tengo muchos toques. El cuerpo tiene una forma de comunicar. Entonces, escuchémoslo. Doctor, venga, le pregunto y vamos adelantándonos un poquito a su próximo programa. ¿Va a hablar del duelo? Sí, vamos a hablar del duelo porque el duelo, más allá de que sea porque yo pierdo un ser querido, hay duelo por perdida de mascota, duelo porque perdí un trabajo, porque me acaban de decir una noticia trágica, porque tengo una enfermedad en curso, duelo porque se me quemó el celular y todos mis contactos y yo ahí, ¿qué voy a hacer? Yo tengo un duelo porque estoy sin señal desde hace días. Yo tengo una paciente en duelo porque se le están cayendo las cejas, por el exceso de estrés. Entonces, afrontar esas cosas tiene su proceso, ¿cierto? Si uno va, ahora hablan de las UCI, ¿cierto? El compañero que se fue, entrar a una UCI es complejo, pero decirle a un paciente, mire, usted ya no va a tener esta mano, entonces vamos a despedirnos de ella y regresar después del procedimiento y sentir la mano todavía. El duelo es un proceso donde yo tengo que ir a unas fases, hay negaciones, eso tiene unas fases, entonces esas fases uno puede regresar, se puede estar superando una situación pero se regresa otra vez. Entonces, el duelo es un proceso natural, cuando uno tiene un proceso de duelo no debe suprimir el dolor ni invalidar lo que siente, porque se reprime, se guarda y eso va a quedar pendiente para que salgan en algún momento que no esté desesperado, ¿cierto? Una crisis de pánico. Hay personas que están muy tranquilas viendo televisión y empiezan raras, se hacen fichén y hormigueos. ¿Pero qué está pasando? Eso es un ataque de pánico que produce un proceso de duelo, pero también un estado de ansiedad. De todo eso está así. Es un mecanismo donde el cerebro nos muestra muchas cosas. No, no, salvamos. Tenemos que ir, tenemos que ir al psicólogo. No, porque no vaya a trabajar y sigamos aquí hasta la... Imagínese. No, es que de verdad son, o sea, muchos temas, muchísimos, no nos alcanza dos horas un día, ni por eso toca todos los miércoles ver mentalmente sanos, porque ahí vamos a tener una partecita de todo lo que nos pueda estar pasando, porque mira, lo decíamos ahorita, yo no sabía que tenía eso y lo hago, ya de pronto soy un poquito más consciente de cuando hago esas cosas y pues tratar de manejarlas y que no me vayan a llevar al extremo de que me alteren si no lo puedo, no puedo ir a verificar, no puedo ir a hacer algo. Mire que, bueno, el estudio del comportamiento, el estudio del cuerpo y también la salud, porque la salud es todo, mire, un dolor articular, una dolencia física altera la función mental y una función mental alterada altera la función física. Entonces todo está muy conectado. Lo que decía Javier ahora es que todo, todo está conectado. Tenemos que aprender a buscar mecanismos más sanos, más sanos, cada vez más sanos, porque tenemos la medicina tradicional, tenemos la medicina china, tenemos la medicina bioenergética, la alternativa también la tenemos, o sea, hay un mundo de cosas para todos. Entonces no todos los pacientes que van por cuadros de ansiedad se van a mandar a leer, a escribir, a dibujar, no. Cada persona tiene un constructo, una cantidad de cosas que lo definen. No, porque si es alguien que no le, o sea, lo va a alterar más. O sea, personalmente. Va a dibujar y termina. No, personalmente yo pinté una mandala me estresa, ver todos sus cuadritos ahí y un montón de colores y uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo hago acá? Y con las sudando las manos. No, terminó yo pintando un solo color, ¿cierto? Y terminé. Nada, fácil. Entonces, todo funcionaba diferente. Si usted tiene un mecanismo que su cuerpo ya le está contando, escúchelo. Si no tiene una enfermedad en curso, escúchelo. Y volvamos esto, un sistema de prevención. La salud mental tiene. Hay muchos temas sobre esto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Edificio Comité de Ganaderos, cuarto piso. Por eso, el número de teléfono es 313-624-3537. De ese un espacio para usted. Escúchese. Porque no se trata de solo recomendaciones o consejos. Se trata de análisis clínicos, sistémicos, psíquicos y comportamentales. Porque usted es un ser y en cualquier momento va a transitar por cualquier situación, como un duelo, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento sucede algo y cómo reacciono yo con las cosas que me exigen mi día a día. Este miércoles tenemos... Mañana. Mañana, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Vamos a estar con el doctor Carlos Barreto, que también es un psicólogo y hablamos sobre duelo. Es importante. El programa es corto, pero deja el mensaje. ¿El número cómo es? 313-624-3537. Además que estén pendientes, quedaban el número del doctor y también síganlo en las redes sociales, porque él también pone muchos tips en sus redes sociales, donde nos dicen muchas cosas, muchas... Que nos puedan ayudar, entonces, en el WhatsApp de él, vamos a encontrar casi a diario un tip o algo, un video que él publica o en sus redes sociales. Así que... Sí, síganme, síganme para que aprendan. Todo es educativo y preventivo. Doc, muchas gracias. Ustedes. Encantado de estar aquí con ustedes en nuestro set. Mañana la invitación es 6 de la tarde, mentalmente sanos, también aquí con el doctor Disney, y con el tema que ya nos dijo que vamos a tener. Por ahora nos vamos a una pausa y ya regresamos con Mañaneando. En Empocaldas cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. En Empocaldas cuenta contigo. Descubre los beneficios de ser parte de la Cámara de Comercio de La Dorada. En la Cámara de Comercio te ofrecemos capacitaciones sin costo para ayudarte a crecer y prosperar en el mundo empresarial. Nuestras ferias empresariales son el lugar perfecto para establecer contactos, mostrar tus productos y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Únete a nuestras misiones empresariales y expande tus horizontes, conectándote con mercados internacionales y creando alianzas estratégicas. Participa en nuestras ruedas de negocio internacional y encuentras socios comerciales que te ayudarán a llevar tu empresa más allá de nuestras fronteras. En nuestros talleres de innovación fomentamos la creatividad y te brindamos las herramientas necesarias para mantener tu empresa a la vanguardia. Nuestros profesionales están aquí para ofrecerte asesorías personalizadas, ayudándote a resolver tus desafíos empresariales y alcanzar tus metas. Si te llegaste a interesar por alguno de nuestros programas, únete a la Cámara de Comercio de La Dorada y descubre un mundo de oportunidades para tu negocio. Puerto Salgar, designado Municipio Americano del Deporte 2025, un territorio donde el deporte es más que una actividad, es el motor de nuestra comunidad. Estamos construyendo el camino para ser una potencia turística y deportiva en la región. Puerto Salgar es de todos. Tu descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como arroba Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co Coffee Late, cafetería de especialidad, con los estándares internacionales de calidad. Donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos, lavado natural y honey, métodos de preparación, capuchinos, nevados, café americano, granizado de café. Acompañados de deliciosos postres, cheesecake japonés, torta de zanahoria, sándwich, burritos, tortas y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como arroba Coffee Late, raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. En Enfocaldas invitamos a nuestros usuarios a actualizar tus datos y pasarte a la factura digital. De esta manera contribuimos al cuidado de los bosques disminuyendo el uso de papel. Al domicilio de cada uno de nuestros usuarios llegará la factura y con ella un volante que podrás diligenciar. Tienes tres maneras de hacernos llegar el volante. La primera puedes llevarlo a la oficina de cada seccional en los municipios. La segunda puedes enviar una foto a través del WhatsApp. Y la tercera puedes escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la foto. Juntos garantizamos la transformación digital de Enfocaldas. Balizales Hoy, el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El Aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo, acercando un progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia. Donde el viaje es solo el principio. Aeropuerto La Novia. Llegó el carnaval del río y el sol. Y BOOM Televisión estará transmitiendo los mejores momentos. Carrera atlética, alborada, comparsas, carrozas, reinas, válidas de moto velocidad, cabalgata y mucho más. No te pierdas nuestros resúmenes cada noche. Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos. BOOM Televisión, el canal oficial del decimoprimer carnaval del río y el sol. Patrocinan. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bioher, naturalmente responsable en el carnaval. Pizzería El Paisa, la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad. Calle 11, carrera décima esquina. Majuancho, el lugar para disfrutar los mejores momentos. Platos especiales y comidas rápidas. Calle 11A, número 1002. Detrás de la Escuela Azucre en La Dorada. Porque La Dorada enamora. En Enpo Caldas, trabajamos para llevar agua potable a cada una de nuestras 24 seccionales, promoviendo el progreso de Caldas. Caldas sigue vibrando con la música. La dedicación de los 18 mil jóvenes que se forman en las 83 bandas estudiantiles, hace que este programa sea un orgullo para nuestro departamento. Continuaremos invirtiendo y trabajando por estas agrupaciones y nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La edición 41 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, que apoya al gobierno de Caldas, los esperan las subregiones del Oriente, Alto Occidente y Norte. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la Carrera Sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada, Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración, en Casa Linda. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en La Dorada, Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Puntos Saludable. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. En Pocaldas, cuenta contigo. Marquetería, vidrios y aluminios, J&G. Donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubícanos en la Carrera Sexta, número 1128, centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900. Con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios, J&G. Recibimos Neki y David Plata. Con una inversión de 750 millones de pesos, estamos mejorando nuestras calles en las vías principales. Entrada a La Dorada, Sector Carvajal. Calle Décima con Carrera Segunda. Sector Codimóvil y Calle Décima entre Carrera Quinta y Sexta. La mayoría de la malla vial se está rehabilitando con asfalto en caliente y mezcla asfáltica natural para garantizar su durabilidad. El procedimiento incluye corte de bordes, retiro de material contaminado y reposición con base, subbase y el material adecuado. Por un mejor tránsito y seguridad vial en nuestro municipio. Alcaldía de La Dorada, lo estamos haciendo bien. Regresamos a Mañaneando, es martes y ya se acerca el Carnaval del Río del Sol con muchas actividades que tendremos aquí para disfrutar y para gozar. Ya se lo están gozando aquí mis compañeros. Muchas actividades que, bueno, dio inicio con la carrera atlética y ahorita este jueves tendremos la tan esperada Alborada, que muchos también están ahí listos ya con las tapas, los pitos. Bueno, todo esto en el marco del Carnaval del Río del Sol. Claro que sí. La Alborada, que siempre llena de mucha emoción y las diferentes actividades que están programadas para toda la familia. ¿Vieron? ¿Revisaron el cronograma? La imposición de bandas va a ser en el sector norte de la ciudad, va a ser en el barrio Las Ferias. Mucha gente estaba esperando que todo se realizará en el Parque Simón Bolívar, pero no. Hay algunas actividades que nos van a poner a correr. Nos decía ayer Jamie, de la Secretaría de Inclusión e Integración Social, que la imposición de bandas va a ser en las ferias porque el alcalde siempre ha estado muy presente con este barrio, que es uno de los más populares de la Alborada y pues de los más grandes. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? Y obviamente hay que darle el espacio también a este barrio y por eso la imposición de bandas se va a realizar allá también. Ahorita pues leeremos la programación porque también va a haber un evento afro en este barrio. Entonces, no va a estar solo centralizado aquí en el barrio. Qué bueno que sea allá también porque se activa también la economía de ese barrio. Qué interesante, qué bueno porque lo que queremos es que se lo goce toda la dorada, no un pedacito, sino toda la dorada. Ya vienen también más adelante seguramente tendremos las fiestas que tradicionalmente se dan en las poblaciones. Entonces, nada, aquí está el cartel de lo que va a suceder día a día para que ustedes también lo tengan en cuenta y obviamente podamos conocer ese recorrido que vamos a tener, ese paso a paso que vamos a disfrutar. Van ustedes a conocerlo día a día. Arrancamos el jueves con una alborada espectacular y pues seguramente en el transcurso del día diferentes actividades y ustedes van mirando y le van apuntando cuáles son esas que ustedes quieren disfrutar en todas las diferentes actividades que va a tener este décimo primer Carnaval del Río y el Sol. Alborada, Carnaval del Río y el Sol, 5 AM salida desde la Alcaldía Municipal. Hablamos que iniciamos desde este jueves 10 de octubre. Sigue torneo de tenis de mesa a 9 AM, Polideportivo Renan Barco, concurso de fotografía y concurso de muralismo a las 10 AM de todo el municipio. Recibimiento de las candidatas al reinado Señorita Corazón de Colombia, esto desde las 2 de la tarde hasta las 4 en el Hotel Balcones de San Diego. Feria Gastronómica y Cultural Afro a las 3 PM en el Polideportivo de las Ferias y sigue la imposición de bandas también en las Ferias. Tarima Principal, Barrio Las Ferias, Parque de las Tortugas, 7 PM. Ajá. Y continúa con los artistas que estarán en Tarima desde las 8 PM. Ahí está, para que ustedes también lo disfruten y lo cosen. El día viernes tendremos... El día viernes tenemos la lección de la Reina de los Periodistas a las 9 de la mañana en la Casa Inglesa. A las 10 de la mañana tenemos la lección de la Reina de los Comerciantes y la Reina de los Policías en el Centro Comercial Dorada Plaza. A las 3 PM el desfile náutico en el Puerto de las Lanchas. A las 5 PM tenemos Mundo Mágico Infantil en la carrera sexta entre calles tercera y sexta. A las 7 PM tenemos la Cabalgata del Río y el Sol en el Puerto de las Lanchas. Sí, y a Mortadela. Y a Mortadela. A las 7 PM tenemos el tercer encuentro de danzas folclóricas en la Tarima Principal en el Parque Simón Bolívar. A las 8 PM tenemos la muestra folclórica de las candidatas. Y a las 10 PM tenemos los artistas en Tarima que es Rafa Pérez y los hispanos en la Tarima Principal. Una canción de Rafa Pérez. Y suena dele, y dele, y dele, y dele, que dele. Bueno, y una de los hispanos. Eh. Una de los hispanos. A ver, a ver, viejitos. Tus besos son. Los que me dan alegría. Muy bien. ¿Eso para el día? Viernes. Muy bien. ¿Qué hay el sábado? El sábado. El día sábado tenemos Carnaval Animal. Esto es de las 7 y 30 de la mañana con un recorrido desde el Estadio Municipal hasta el Parque Puerto Amor. Sigue el desafío del Río y el Sol 8 AM en la Avenida de los Estudiantes. Un torneo regional de voley playa a las 9 AM en la calle 14 entre carreras primera y segunda. Torneo nacional de fútbol sala 9 AM Coliseo Ventura Castillo. Encuentro de danzas folclóricas 10 AM punto de información turístico. Desfile privado de las candidatas a las 10 AM en el Mall Santana del Río. Desfile de comparsas 2 PM sale desde el Parque Simón Bolívar. Ahí dice, perdóname y hacemos una pausita ahí. Ahí es donde se congregan todas las instituciones educativas, todas las empresas que decidieron tener una comparsa y decir, sí, nos vamos a unir para el baile, ya están ensayando los bailes, ¿no? Por ahí vi que además nos encontramos con una amiga, una vieja amiga, diciendo, dijo, 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 uy, no, pero es que eso me talla de estar cargando lo que nos toca cargar, pero y baile y hagan coreografías y eso hay que, pero eso hay que hacerlo después de su jornada laboral. Sí, obvio. Entonces hay que, se valora ese esfuerzo extra, porque hay que, después de las 6, hacemos el ensayo, así que no se vayan. Y hay que, en ese momento, todo en pro de gozarnos de este carnaval, hay que sacrificar tiempo de la casa, de la familia y todo esto. De la universidad, porque los estudios siguen. Sí, pero bueno, todo es con el fin de gozarnos de este carnaval. Dice, desfile en traje de fantasía, 7pm, con encuentro de danzas folclóricas, esto será en la tarima principal, Parque Simón Bolívar. Y terminando esto, siguen los artistas en tarima, que estarán Alzate, La Factoría, Amin Martínez. Bueno, canción de Alzate. Papá. ¿Una canción de Alzate? ¿Una canción de Alzate? ¡Maldita traición! Sí, sí, sí. ¿Qué me hace? La Factoría, sí. Otra de la Factoría. Todavía estoy hablando de ti. Todavía sí. Pero es que, cuando uno logra decirle, entonces tú buscas otra para que uno no pueda responder. ¿What? Es que, como son muchos ritmos. Escucha mujer. ¡Ah! Ah, sí, es que sí. Cuando te escucho, yo sé. Sí, es que cantamos bárbaramente bien. Y de Amin Martínez. Todos los balleratos. Y de Amin Martínez. Los balleratos que sepan, imagínate. Tierra mala. Quise cultivar un amor y me quedan. Bueno, y muchas porque además hizo parte de los chichis del vallenato, entonces son muchísimas canciones. No queremos más porque con esta voz, eso es el copyright, nos vamos. No, no, sí, nos van, nos van. Siguiente día, más bien. Domingo 13 de octubre, entrevista privada con el jurado calificador a las 7 de la mañana en el Hotel Balcones de San Diego. A las 9 de la mañana, torneo regional de Bola y Playa en la calle 14 entre Carrera Primera y Segunda, Dollar City. Ahí está para que ustedes lo tengan en cuenta y disfruten este espectacular día. Para que lo disfruten, es el domingo. Muestra de saberes de pesca de las candidatas 9 a.m., esto en la central de Abastos. Sí, torneo nacional de fútbol sala a las 9 de la mañana en el Coliseo Ventura Castillo. Ventura Castillo. A las 9 de la mañana también está el taller de danza folclórica en la Casa de la Cultura. A las 10 a.m. está la válida de moto velocidad en la avenida de los estudiantes. No, te faltó decir. Eso sí pasó a toda carrera. Muy bien, tengan en cuenta, hagamos una pausita ahí. La carrera de moto velocidad la hace un externo. Sí. Cuenta con el apoyo de la Administración Municipal, pero hay que dejar claro eso. Esta la está organizando un externo. La Liga de Motociclismo de Caldas. La Liga de Motociclismo la está organizando. Ellos están tomando todas las medidas necesarias para que todo esté debidamente controlado. Muchos dijeron, pero no, que es que cómo se le ocurre que en la avenida... No se vaya a confundir. Va a ser en la avenida de los estudiantes. Esto en pro de que, bueno, casi todos los sitios queden cubiertos. Entonces, poder darle también ese plus a los comerciantes que están allí. Norte, Norte, Centro y Sur. Y Sur, correcto. Y entonces tengan también la oportunidad de su venta de su agosto en octubre con este carnaval. Y entonces también el que tiene el bar, el que tiene su tienda allí, pues va a poder hacer una ventica extra. Porque sabemos que esto viene acompañado de sus bebidas refrescantes en un día que seguramente y esperamos haga un buen clima. Para que los corredores también puedan disfrutar allí. Entonces, para que todos los que les encantan los deportes a motor, disfruten de la válida de motovelocidad en el carnaval, del río y el sol. Sigamos. A las 12 pm, bueno, ahí está el almuerzo típico real con las candidatas en Guarinocito. A las 7 pm, la velada de elección y coronación en la tarima principal en el Parque Simón Bolívar. A las 7 pm está la premiación, concurso de muralismo y fotografía. Qué chévere. Y a las 10 pm están los artistas en Tarima, Eddie Herrera y el grupo Caneo, los 50 de José Lito. Bueno, canción de Eddie Herrera. A dormir juntitos. Ay, cómo. Muy bien. Canción de Caneo. Dime qué voy a hacer sin ti. Sí, sí. ¿Cómo sacarme? Ayer les puse un montón y las cantaban todas, ¿cierto? Sí. Y hay varias. ¿Quién piensa en ti? En la. Ajá. Y todos tararean. Y yo sé que en casa también lo hacen, entonces, nada. Y de los 50, una de los 50. Dame tu mujer, José. Ay, no. Dime cuándo me la darás. Ahí está. Todo, mire, mire, dense cuenta que, aunque no lo sepamos la canción completa. Uno la tararea. Y de todos los artistas hay, por lo menos, una patararear. Sí. Todos, todos, todos. De los que hemos nombrado todas las noches, el cartel, inicialmente muchos dijeron, no, ese cartel, mire. Pero si ustedes se dan cuenta, está variadito. Tiene vallenato, tiene salsa, merengue, urbano, popular. Entonces, además, que ahí no aparecen en el cartel, pero hay una cantidad de teloneros interesantísimos y buenísimos que van a estar acompañando estas noches, estas veladas interesantes que seguramente se lo van a gozar y que seguramente usted ahí con los familiares que van a llegar de Bogotá, hágales espacio, ¿no? No es que les va a dar el cuarto de Firulais, no. Organicéles un cuarto bien bonito para que se sientan agradables en la dorada. Entonces, usted va a salir con el primo, con el hermano, con el tío, con el amigo que no se veía hace rato, ¿cierto? Usted trae ya los niños que hicieron, ¿no? Entonces, los chicos ya están en la universidad y se trajeron amigos de la universidad, o la del sobrino, la sobrina se trajo las amigas del colegio. Vamos a pasar un carnaval espectáculo. Y te voy a decir, esos jóvenes, pues aquí hay dos muy jóvenes, bailan y gozan esa música, porque muchos dicen, ay, pero es que es música de viejitos. Me lo decía un adulto, una persona adulta, pero yo, los jóvenes, bailan más eso. Yo tengo una sobrina de 16 años y ella baila esa música y se la canta. Entonces, todos, todas las canciones, todos los artistas están interesantes para que usted vaya, lo disfrute, se sepan comportar, ¿por qué? Porque sí, van a haber bebidas alcohólicas, consumalas con moderación. Eso sí, recomendación importantísima para todas las noches de conciertos. ¿Qué sería? Váyanse a pie, no va a haber dónde parquear cerquita. Si usted quiere, le va a tocar, miren, muchos de los eventos van a ser en el Parque de Bolívar. Lo más cercano de los encerramientos que me contaron van a ser, va a ser más allá de bomberos. ¿Cuántas cuadras hay? ¿Cierto? Para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, es más fácil, coge un taxi, ¿cuánto vale? ¿Cinco o seis mil pesitos? Javier le puso diez, le puso diez. Bueno, digamos que, digamos diez mil pesos. Mínimo. No estoy pensando en me lo van a rayar, de pronto me rompen un vidrio, me quieren robar. Nada de eso. Y usted se pudo, ay, no puedo tomar, porque es que estoy, yo voy manejando. ¿Cierto? Además, porque los guardas de tránsito, ellos sí no están en Carnaval. Ellos también están trabajando. Entonces, si usted se comporta mal, hay comportamientos contrarios. Tanto nuestro sexto distrito de la policía, como nuestros guardas de tránsito, ellos le van a poner su chequecito, si usted no se comporta bien. Entonces, lo mejor es irse a pie, va, disfruta, la pasa rico, que termine usted así como un amigo que termina, todos esos carnavales termina como un dumi. Vea. ¿En dónde consiguió usted taxis de seis mil pesos? Ah, bueno. Bueno, dice, ay, discúlpenme. Sí. Yo siempre pago la mínima, entonces. Entonces, mínimo. Lo que pasa es que él la coge del parque a la, a la, a la, de aquí al parque. Entonces, claro, me cobra ahí. Claro. Bueno, ok, bueno, correcto. Y qué rico que me hagan la aclaración los, los televidentes ahí están enviando mensajes diciendo eso. Bueno, pues qué rico que, que, que hagamos ese análisis. Pero mire. Pero bueno. Que valga 20 mil. Sí, pero esto sí sería bueno tocar el tema y un llamado para que, bueno, pronto, no sé, la administración municipal con lo, el gremio de taxistas pongan una tarifa organizada. Sí, no vayan a abusar porque tampoco. Exacto, porque es que necesitamos dejar la buena imagen. Total. De, de los doradenses y que nos sigan visitando. Entonces, que algunos, porque no son todos, no son todos los del gremio de taxistas, pero hay unos que aprovechan el, el desorden, por decirlo así, y abusan. Sí, entonces, que sea una tarifa estándar, que si es de aquí a la zona norte y que si es de aquí a la zona sur o viceversa, o de aquí a Salgar, sea una tarifa estándar. Ahí dejamos la, en la inquietud para que no se vaya a prestar de pronto para, ay, no, es que fui allá y me cobraron. Como pasa cuando va uno a Cartagena y cosas así, que aprovechan y salen unos, salen es por los noticieros por cosas malas. Sí, sí, sí. Entonces, que esto sea. Porque si usted, amigo taxista, se comporta mal, aquí lo hacemos famoso. Sí, pero el problema es que cuando se comporta mal, dice, esos de la dorada. Sí, es lo malo. Entonces, que no hayan esos, esos lunares, entonces de pronto ahí dejamos la, la, la anotación para que si pueden organizar eso. Mucho mejor, sí, falta el día lunes. Falta un día lunes, el día lunes es el festival gastronómico, va a estar rico, nueve de la mañana, también allí en el Parque Simón Bolívar. Entonces, hay unas muestras de, de comidas típicas, hay unas delicias, los emprendedores seguramente van a estar allí mostrándonos, no solo, no solo comidas de sal, los postrecitos, esos dulcecitos y una que otra artesanía para que ustedes lo disfruten. Entonces, eso va a ser el día lunes 14 de octubre, ese es festivo, para que ustedes se gocen. El carnaval del río y el sol. Desde ya, a través de Ranchenato TV, a través de Un Televisión, les decimos, la adorada los va a recibir con los brazos abiertos. La adorada enamorada. Tenemos una hotelería espectacular para que ustedes lo disfruten, nuestros amigos taxistas, nuestros amigos de restaurantes y de bares. Todo esto con el patrocinio de... Positiva. La aseguradora de los colombianos. Esa transmisión va a llegar a ustedes con el patrocinio de esta aseguradora que es espectacular, que tiene cubrimiento a nivel nacional. Además, ellos tienen, pues... Diferentes servicios. Exacto, correcto. Tienen una cantidad, un catálogo, ¿cierto? Un portafolio de servicios interesantísimo para que usted tenga la tranquilidad de que va a estar acompañado al 100%. Así es, positiva la aseguradora de todos los colombianos presente en el Carnaval del Río y el Sol, en su versión número 11, y pues gracias a ellos para poder llegar a todos los que por más que quieran no pueden venir por medio de las transmisiones y los resúmenes que estaremos entregando jueves, viernes, sábado y domingo en las noches. Positiva la aseguradora de todos los colombianos. También nos dijeron que iba a quedar como una perlita la dorada de Caldas, los amigos de Biojer, porque ellos dijeron, vamos a estar en todas las actividades, pero listos a dejar esto como una perlita. Y lo vimos, tuvimos la oportunidad de evidenciarlo, no es solo lo que nosotros estamos diciendo, sino lo vimos ya en uno de los eventos que se realizó, que fue la carrera atlética, donde estábamos ahí en el parque desarrollando la actividad y estaba personal de Biojer, con sus escobas, con todos sus implementos recogiendo lo que muchos tiraban al piso, porque hay muchas cáscaras de banano y todo eso, pero ellos estaban ahí muy, 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 muy atentos y muy presentes a estar recogiendo y teniendo todo como un espejito muy limpio para que tengamos la dorada siempre muy presentable, porque Biojer es naturalmente responsable. Así es, también seguramente a muchos les va a dar hambre, ¿cierto? En esos trajes, imagínense, estoy terminando las carrozas por ahí con un hambre terrible, unas ganas de tomarse alguito, una hamburguesita de este, una hamburguesita, no me caería nada mal, ¿no? Una salchipapa, ¿la quiere sencilla o la quiere extra full? Ahí está, pizzas de todos los colores, sabores, hawaiana, tres carnes, con peperoni, no, mejor dicho. Sí, con volcántico. ¿En dónde la van a encontrar? Fácil, la pizzería del Paisa. Pizzería del Paisa, ubicado en la calle 11 con carrera 10 esquina. Pues son famosas. Está, es muy visible venir, dime quién no pasa por la carrera 11. Uy, sí, total. Despuésito de la estación de gasolina, una cuadrita. Ahí a mano izquierda va a encontrar usted la pizzería del Paisa, en la 11, usted saliendo como quien va a salir hacia Onda, por la 11. Despuésito de la estación de gasolina, ahí está, mire, en esta esquina que estamos viendo en pantalla, usted encuentra la pizzería del Paisa, usted va a encontrar maicitos, hamburguesas, hamburguesa de res y de búfalo, mmm, deliciosa. Y te voy a decir, es una comida muy rica y muy económica. ¡Sano! Uy, le voy a decir que eso sí tienen. Fuera de ser delicioso, usted no se gasta más. Más. Imagínese usted que, si va en pareja, eso lo pasa de 20. En estos días que fuimos allá, ¿cuántos éramos? Éramos como... Éramos siete, cinco, seis. Seis. Estaba la Yeli, estaba... Pues nosotros somos cinco, éramos seis. Éramos seis. Éramos seis. Y pagamos setenta mil pesos y todo lo que comimos. Comimos hasta el cansancio. Entonces, la invitación es para que vayan a la pizzería del Paisa, ellos abren desde las dos de la tarde hasta las once de la noche de lunes a lunes. No nos crea, vaya. Si ustedes quieren otro sitio para ir a comer, que también es muy delicioso, que tiene ya una temática un poco más diferente para celebrar cumpleaños, unas comidas mucho más especiales, igual de deliciosas, pero pues mucho más especiales. Más elaboradas. Está Mahuancho. Mahuancho. Óigame, y en Mahuancho, usted va a encontrar, por ejemplo, ese churrasquito. Mire eso, Dios santo. Mire ese madurito con queso gratinado. Ay, miren la cara que hacía esta chila. Y a mí que todo lo que tenga. Miren ustedes, de arepita con chicharroncito por dentro, con cantico y huevito de corneza arriba. Y si usted quiere, le pone salsa. Si no quiere, no hay problema. Y allí usted puede ir con la pareja y de pronto celebrar. Ay, ya sé que comé el micrófono. Está que el día. Porque le pegó un mordito. Allí en Mahuancho, que está ubicado detrás de la Escuela Sucre, usted va a encontrar ese lugarcito donde puede celebrar el cumpleaños. Por ejemplo, tú dices, no, es que mi hermana está de cumpleaños. Por ejemplo, mi hermana está de cumpleaños. Tú puedes llevar con anterioridad un par de bombitas, organizarla, poner la torta y ellos se encargan de atenderte espectacularmente. No, que es que mi mamá está de aniversario con mi papá. Allá pueden ir y celebrar, pueden llevar la serenata, no hay ningún problema. Y ustedes disfrutan de ese momento delicioso, rico, espectacular. En un sitio llamado Mahuancho. Repita conmigo, Mah como si fuera mamá. Mahuancho. Mahuancho. Y en Mahuancho lo van a encontrar detrás de la Escuela Sucre. Eso es en la 11A con carrera 10. Esquina. Esquina, ahí está. Bueno, ¿y se la tiene la oficina? No, ¿saben qué no? En estos días, el día domingo me estaban recomendando un lugar para poder disfrutarlo. Ropa para toda la familia. Ah, sí, es correcto. Estrena todo. A uno se le queda la musiquita, uno dice estrena todo y cuando dice ropa para toda la familia, no lo va a decir así. Estrena todo, ropa para toda la familia. Ropa para toda. Estrena todo, ropa para toda la familia. Es cierto, es cierto y qué día, pues no lo compré, pero sí eché un vistazo, encontré una camisa que estaba buscando, me gustan las camisas de rayitas. Del gallitas. Vi una ya chévere, me pareció interesante y lo mejor del cuento, estaba muy económica. Entonces, encontramos, mire, para toda la familia, es cierto, mire, shorts para damas, shorts para niñas. De todos los gustos y estilo. Claro, si lo quieren desgastado, si lo quieren en tono plano. Las medias. Es que ahí encuentra uno la ropa. Mire, de aguacate, vea los calcetines de aguacate. Lo bueno de ahí es que encuentra uno ropa informal y formal. Sí. Y también encuentra uno mucha lencería, muchas cosas para el hogar. O sea, en Estrena todo encuentra uno de todo. Ajá. Yo voy allá para conseguir el short para ir a trotar el fin de semana, porque es calidad y precio. No, 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 es espectacular. Mire, mire esa gama de colores, cuántos colores quiere usted que encuentra ahí, ¿cierto? Para que usted pueda tener todas las gamas. Además que está la ropa en tendencia, hablábamos con Dianita, las faldas de globito, las podemos encontrar ahí en Estrena todo para ese fin de semana que vamos a estar transmitiendo. Vestidos de baño, porque uno también, estamos en la semana de receso, vienen muchas personas aquí a visitarnos, y dicen, ay, no, mira, este baño está feíto, o no lo traje, se me quedó, no falta. Entonces en Estrena todo también pueden encontrar ese vestido de baño para damas, caballeros, niños, todo, de todo. Accesorios. Ahí está. No, no, encuentran de todo, encuentran maquillaje también. Fajas. Las fajas. Uy, te bajaste. Para que se vayan. Se vayan a... Mire la faja, véala. Se vayan a ver, digan, uy, cómo haces el gas, ¿sabes? Desde que usted no la cuenta nadie, pasa. Dice, ay, gracias. Gracias. No, mentiras. De hecho, hay muchas mujeres, hombres también, que se tienen que fajar porque se han hecho algún procedimiento estético y necesitan esta faja. Si no se fajan, no van a tener el resultado esperado, entonces ahí las pueden encontrar también. Jeans. Jeans, porque usted no se puede ir escachalandrado al concierto en la noche, en el día de pronto. No, tampoco. En la noche, mire, porque en el día se va de bermuda y en la noche... Pero es que en el día ahí está la ropa informal para el día. Vea, de short para que usted se vaya y no aguante calor. De color encendido para... Una haguayana. Mírenlo. Ahí está la fachada, ahí está estrenado todo para que ustedes vayan disfrutando. Tiene dos entradas, ¿no? Uno por la carrera cuarta y otro por la calle 15. Ahí usted va a encontrar estrenado todo. Los muchachos que laboran allí son muy formales y están listos y prestos a atenderle y sobre todo a guiarle. ¿Qué necesita? Venga, ¿qué anda buscando? Y allá lo va a encontrar. Estrena todo. Caballeros, niños, niñas. Ropa para toda la familia. Eso es grandísimo. Los dos pisos que usted tiene para que usted aproveche de punta a punta. Total que sí. Ellos son nuestros patrocinadores de esta transmisión que tendremos todas las noches haciendo los resúmenes de lo que vaya aconteciendo día a día. De lo que le nombramos ahorita que va a ser que desde las cinco de la mañana, seis, siete, estaremos haciendo cubrimiento de las actividades más relevantes. Porque sabemos que hay otras más pequeñas, hay unas incluso privadas con las candidatas. Entonces, estaremos haciendo resumen de todo esto jueves, viernes, sábado y domingo en las noches. Ajá. Entonces, tienen que estar ahí muy pendientes de las redes sociales y pues también de las publicaciones que se hagan anunciando todo esto. Porque de pronto puede existir que se cambie un horario por temas de lluvia, por alguna cosa. Climáticas, sí. Ustedes pendientes a las redes sociales. Y ahí está. Y si nos ve en la calle, suáganse. Ay, saluditos a mi mamá. A mi tía Piedad. A mi tía Piedad. A mi tía Piedad. Gracias. Gracias, tía Piedad. Bueno, entonces, si nos ve, con toda la confianza porque este canal es de ustedes y para ustedes. Ustedes son la razón de ser de este canal. Entonces, obviamente, es de ustedes. Mándele saludos. Si nos encuentran, mande saludos o díganos qué opina, qué le gustaría, qué no le gustaría. Todo. Así que vamos a estar con la gente porque este carnaval está, desde el día en que lo crearon y lo formaron, está diseñado para que usted se lo goce al máximo. Prácticamente se nos acaba el martes de salud en modo carnaval. Anunciamos aquí porque, pues, no lo habíamos anunciado al aire, el ganador del Festival de la Hamburguesa. Porque anunciamos tanto lo del festival, todo eso. Obviamente, estuvimos ahí en el parque el día sábado. Sí. Pero el ganador de este festival fue la Lomería. La Lomería. De segundo puesto quedó Cantina Burger. De tercer puesto quedó Coloso. Y como voto popular quedó Carnuditos. Así es. Esos fueron los ganadores de este festival. Excelente. Sí, porque encontré el de... ¿Dónde va a conseguir taxis a seis mil? Gracias a nuestros televidentes, mil y mil gracias porque sé que nos vamos a encontrar en la calle con toda esta gente hermosa y bella. Los que vengan, que nos están viendo en este momento en las capitales, no van a perder el viaje. Seguramente se los garantizo que no. Hay unos hoteles supremamente económicos, restaurantes que tienen unas delicias y unos manjares. Muchísimos puestos de comida rápidas que son deliciosísimos. Ahí está el país, ya está Majo Ancho y muchos más. Queremos que le vaya muy bien. Mira, el repelente lo consiguen en droguerías que aquí tenemos por montones. En fin. Todo y más. Bueno, retomando lo de la hamburguesa, durante esta semana estarán con el mismo precio que la conseguíamos en el parque. ¿Cómo? En el parque Simón Bolívar el sábado en el festival estará en cada uno de los establecimientos con ese precio. ¿Era diecisiete mil quinientos? Diecisiete mil. Diecisiete mil. Bueno, diecisiete mil. Diecisiete quinientos. Diecisiete quinientos. Eso me cobraron a mí. Sí, a mí también. Diecisiete quinientos. Ni crearon a la monedita también cuenta. En cada uno de los establecimientos, por si de pronto no alcanzaron a probarlos o les gustó mucho alguna, vuelvan y la repitan y aprovechen esta semanita, porque estamos en semana de carnaval, entonces la Cámara de Comercio de la Obrada, en acuerdo con cada uno de los participantes, llegó a esa decisión de tener la hamburguesa en ese precio durante estos días. Óigame, nuestra integrante peluda, ¿tiene algo para mostrarnos? Está muy lista ella para el carnaval animal. Ya se alistó también, entonces, ¿qué creen? Ay, ay, ay. ¿Lista para carnaval? ¿Cuándo es el día de los animalitos? El carnaval animal se va a realizar el sábado 12 de octubre a las siete y treinta de la mañana, con salida desde el estadio municipal hacia Puerto Amor. Es un recorrido corto para ellos, para los peluditos que vayan disfrazados y la recomendación, si usted tiene algo en su casa, tiene comida, tiene, no sé, alguna cosa que les pueda servir a estos peluditos que están desprotegidos, están recibiéndolo con todo el gusto, todo el amor. Bueno, revisen, sí, las fechas de vencimiento, no van a llevar nada de A21. Nada de A21. Y, pues, disfrutemos con ellos. Alana me hizo sacar todos los disfraces que tiene por allá guardados. ¿Para carnaval? Para ver cuál escogía para el carnaval. A ver, yo miro. Bueno, ¿con estar? ¿Miramos y nos vamos? Sí. Ahí los dejamos, entonces, con nuestra artista Alana. Y, bueno, les deseamos que hoy tengan un maravilloso martes. Que Dios les bendiga y nos estamos vistiendo de carnaval. Seis y media, Buen Noticias. Otro más. Sí, sí, este otro de pepitas. Y, bueno, en fin, una cantidad de A. Mmm, disfraces y roms a pasar muy bien. Carnaval Animal, 12 de octubre a las 7 de la mañana, en Puerto Amor. Voy a primer este botón para disfrazarme, porque ya viene el carnaval animal. Donde hay actividades para los peluditos, concursos, disfraces, desfiles, un montón de cosas más. Tengo todos los disfraces de A.E.T.E., tengo también este otro. Y, mmm, otro más. Ese, este otro de pepitas. Y, bueno, en fin, una cantidad de A.E., mmm, disfraces y roms a pasar muy bien. Carnaval Animal, 12 de octubre a las 7 de la mañana, en Puerto Amor. Mañañando por estilo, la mañana se llenara de color. Lisas y sonrisas, no hay mejor despertador. Magazine Mañañando. Láser, mandated por ease, la segunda una cantidad de A.E.T.E. La thirda de A.E.T.E.